¡Stoot Cacabón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy hablando y hablando en mi clara poesía No es fantasía, sí realidad Pero hay un agujero en tu cabeza La furia regresa, furia hispana cerca Como jarra de cerveza, de los pies a la cabeza Sangre expresa por mis venas, por las de mi gente En nada de mi entorno, más que suficiente ¡Suscríbete al canal! No importa el tono, si es claro o oscuro. ¡Hey! Desde este éxito hay cinco tipos crudos. Y uno, este desde la zona oeste para el gusto y el deleite de un público impaciente. Porque pecadores hay de todos los colores. De valorar a la gente por persona, si de masa ni raza o eniesta. La diferencia también, como mejor nuestro libro en batalla con el micro en juego. Si no sufro complejos, yo puedo hacer esto a la altura del más alto. Sin distinciones, sin dejar de ser blanco. Con esto yo soy de Nación Suprema Mato. Puro nervio español en cuerpo y alma. Es físico y mental genial y nacional desde el sur de España. El coraje y la rabia no tienen a engaños. ¡Nos vemos traño! El sonido ilegal ya se cuelga mi mensaje en el punto de vida de mi calle y mi linaje bajo el punto de vista de los que no pasan revista. Está claro, sí, que la mente no está abierta. No es raro, no es raro que mi habla no se entienda ya que más de un cerebro a la izquierda. ¡Oh, mierda! La fuerza de la propuesta en contra de los soficos de rapa. La típica basura de una serie aferrada. ¡Sacuado! ¡Esto ataco en lengua castellana! ¡Pum, pum! La fuerza de la fiel no cambia el hecho de que yo puedo ser tan bueno como a cualquier hermano y que no es un pecado no ser afoamericano. Está claro que el banco no tiene que ser menos y está lejos de ser despreciado en este juego. Todo debe estar unido, todo debe estar mezclado. ¡Esto debe ser bastante! ¡Y esto debe ser la gente! ¡Esto debe ser la gente! ¡Esto debe ser la gente!